Si nos ponemos de acuerdo, los sectores empresariales, ciudadanos y los gobiernos tenemos la capacidad de dar mejores resultados. Pues aquí está la muestra clara de que estamos trabajando en equipo, la herramienta más tangible para hacerlo es a través del Codesin, a nosotros nos toca hacer lo propio en esta zona centro. Es un buen momento de construir y tenemos todo para sacar adelante esto. Hay que seguir trabajando en equipo, esto es el marco que debemos de hacer como ayuntamiento y generar todas las condiciones para que el sector empresarial se anime más en invertir en el estado de Iquilacán.